Chicos, arrancó el juego del colon. Revisando un culo. ¿A qué jugada? Señoras y señores, bienvenidos al juego. ¿Y no, Colón, el que descubrió América? No, parado. Eres un gastronterólogo. A ver qué hay adentro de este colon. O de este culón. Un médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del tracto digestivo. Uno de los procedimientos más comunes que realizás es la colonoscopía. Creo que los hombres nos tenemos que revisar la colonoscopía cuando tenemos 40 años. Creo que ahí te revisan el colon para ver si tenés cáncer de colon o no eso. Esto es un dato que es real. La inserción de una cámara en lo profundo del intestino grueso a través del... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Has estado realizando colonoscopía durante décadas y has tratado a miles de pacientes. Eres muy respetado entre tus colegas. Y eres un confe... Conferencia de... Habitual en todas las conferencias anuales importantes. Has visto de todo y has tratado de todo. Nada te desconecta. No hay nada que no puedas manejar. Eres el Michael Jordan de los culos. Aún no lo sabes. Pero esta es tu última semana. Soy el detector de culor. Lunes por la mañana. Tesoro perdido. Han pasado casi 70 años desde que estuve de vacaciones en extranjero. Joder, me toca atender a esta vieja. Y he estado viendo las noticias sobre los guardias de control fronterizo y su comportamiento brutal. Después de llegar acá a Lice, estábamos esperando en fila y vi una expresión horrible en el rostro del guardia. Me asustó tanto que me quité el anillo de bodas y me lo tragué. ¡Ah, lo tiene en el culo! Finalmente pasamos las fronteras sin problema, aunque fue bastante grosero. No hablaba nada de inglés en absoluto. Han pasado más de una semana desde que regresamos y mi anillo no ha vuelto a aparecer. ¿Lo habré cagado? Sí señora, lo ha cagado. O si no lo ha cagado, debe estar metido dentro de su ano. Es bastante posible que el anillo haya salido de su cuerpo y simplemente no lo haya visto. ¡Oh! No estoy bastante segura de que no ha salido. Mi esposo Arnold tiene mucha mejor vista que yo y ya ha hecho toda la búsqueda. ¡Yiii! Sin duda tiene un esposo dedicado señora Herbert. Creo que deberíamos empezar a revisar ese orto. Le daré un momento para que se coloque en posición y revisaremos qué hay adentro de su culo. A buscar el anillo dentro del intestino de la señora. Vamos a meternos ahí adentro. ¡Buah! ¡Yiii! Ah, pero esto es una paja. ¿Tiro de terror? No creo. ¿Yo que me salta un gusano acá? Tiro tiene que ir lento, obvio. Te puede lastimar el anito. ¡Yiii! Che, pero ¿dónde estoy metiéndome, boludo? ¿Qué no es esa no el doble A? No sé. ¡Encontré algo, chicos! Jodeme que es el anillo. ¿Qué encontré? ¡Ey! Pero no lo puedo agarrar. Usa los instrumentos. ¡Ah! Un escáner. A ver, ¿qué es? Un polípono en el colón. El mejor tratamiento es estriparlo y analizarlo. Quitá cuidadosamente el polipo. ¿Y cómo lo quito? Que se cague muriendo. Yo voy a buscar el anillo, boludo. Un polipo es una parte de tejido adicional, pero esta está llena de polipos. Que crece dentro de su cuerpo. Es que no sé cómo cambiar de herramienta. A ver, ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! No pasa que se ha tirado un pedo, boludo. ¿Y cómo lo saco, boludo? ¡Dale! No, no, no se puede. Es que no tengo otra herramienta. No sé cómo cambiar de la herramienta. Ahí está, cortador. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El culo! Pará, pará, detené el sangrado, detené el sangrado. Pará. Pará, ¿cómo lo detengo? ¡Ah! 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 Ahí está. Le rompí el orto a la vieja. Que no siento que las larvas me están comiendo el ano. Che, boludo, basta de poner comentarios raros, eh. ¿Qué hay ahí? Una pelota de fútbol tiene en el orto. ¡Ii! ¡Ii! Le salió un hongo. Pará, 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 pará. ¿Qué es esto? Chicos, tápense los ojos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, me duele, me duele, me duele, me duele! ¿Qué hay ahí? ¡Johnny! ¿Y ahora? ¡Estoy en la bajilla! No, pero no sé dónde estás, boludo. Encontré... No me quedé el anillo. No, dale, boludo. No me digas que voy a tener que estar todo el juego revisando esto, boludo. Sacando polipo lo me mato. ¿Qué encontré? ¡Una roca! No todos los males pueden tratarse de la misma manera. Ahora, ¿qué es esto? No me quedé un sol. Un depósito endurecido de gracia y calcio. Aumentará con el tiempo causando una obstrucción. Debe ser eliminado. Esto es grasa. Ya fue, lo corto, lo corto. ¡Dale! No, a la vieja le ha ido a oler todo el culo. ¡Vámonos, pibes! ¡Limpialo! ¡Un chupetín, amigo! ¡Se metió uno con el culo! Un caramelo duro. Se le quedó atorado a la vieja porque se olvidó de cagar. Esto sí. Bien, y ahora lo elimino. Ahí está, ahí lo despegué, ahí lo despegué. ¡Come loquino! No, para nada, boludo. Che, ¿y esto? Diamantes. Esto es como Minecraft, boludo, que capaz encuentro diamantes. Un trozo de maíz. ¡No, comió choclo! No, eso se va solo. Ya soy el experto, ¿eh? Bien. ¿Qué pasa acá? Che, cada vez más profundo estoy. Una rata va a salir acá. Y no vi semen. Che, 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 boludo. Che, 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 che. Che, yo le dejaría todas las piedras estas y que se halla la mierda. Che, se la dejo, ¿eh? No voy a estar curando todo el culo. Parece que estoy cortando el pasto. ¡Oh, oh! ¡Oh, encontró un diente, boludo! ¡Gente, se metió un diente en el culo! ¡Y! Se habrá tragado los dientes postizos. ¡Qué vieja hija de pu! Un trozo roto de dentadura. Es posible que el paciente quiera esto de vuelta. No, que se compre otro, boludo. ¡Oh, le dejé el culo sangrando, güey! Ya fue. Che, ¿encontré los dientes y el anillo no? No, la jubilada le debe estar doliendo todo. ¡Uf, esto no salió! ¡El anillo! ¡El anillo, guacho! ¡El anillo metido en el orto! ¡Bien! ¿Y esto qué es? Un trozo antiguo de chicle. Ah, nah, qué asco. Ya estaba, se lo dejo. Nah, se lo dejo. ¡Listo! ¿Gané? No, jodime, tengo que volver para atrás. Tengo que volver por donde entré. Quino es el anillo, pero... No, ¿cómo hacerá esto? Quino es rompéselo. ¿Lo tengo que romper? No, 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 no creo, no creo. No, pobre señora Duffer, me le rompí el orto. Sí, no sé por qué hacen estos juegos. ¿Qué es este juego? ¿Quién va a jugar esto? Si no es un youtuber o un streamer. Ah, ¿será porque no limpie esto que no pude ganar? ¿Será por esto? Esperá, esperá, encima me tengo que limpiar esto. La concha de la vieja. Listo, ya le saqué todo, ya le saqué todo, ¿no? ¿Cómo me duele, Quino? Siento que estás en mi orto. Bueno, bueno. Bueno, es el único paciente que voy a atender hoy, ¿vale? No pienso estar atendiendo todos los pacientes con sus problemas porque esto es un juego que no tiene nada que ver. Solamente quiero ver la reacción de la vieja, a ver qué dice. Sí, capaz ya está muerta la vieja, ¿eh? Después de todo lo que le hice, está muerta. Y si no, gente, bueno, me quedaré encerrado. Quedé atrapado en un culo. ¿Qué título le pongo a este video, gente? Me metí en un ano. No, no, no. ¡No, el anillo! ¡No! ¡Lo de atrás! No. No. ¡Oh, terminó! Después de enjuagar el anillo de la señora, sí, observaste con deleite cómo ella lo deslizaba en su nuevo ordedo. Contarás a colegas, amigos y familiares sobre la señora Herbers durante años. Las buenas anécdotas son difíciles de conseguir. Te acostaste riendo hasta que te quedaste dormido sintiéndote feliz. En unos días recibirás una llamada telefónica de su esposo. Él le explica que la llevaron de urgencia al hospital y están tratando por septimcemia. ¿Temes que pueda ser tu culpa? ¡Ah, creo que le rompí el culo! Martes por la mañana. Pica. El culo. Es inusual que alguien tan joven como usted hiciera una colonoscopía. Pero cuando vi su radiografía me quedé sorprendido. No podía distinguir lo que estaba ocurriendo dentro de su intestino grueso. Durante más de un año sufrí una condición conocida como pica. El culo. Tenía parásitos en el orto. No iba a jugar más. Pero por cómo ve la historia creo que acá nos vamos a encontrar con gusanos señoras y señores. Comenzó de manera ofensiva. Comía la goma del extremo de mis lápices. Y comía pequeños trozos de papel o plástico de los envases de alimentos. Ah, que come cosas raras. Recientemente comencé a tener antojos de objetos metálicos. Me comí monedas pequeñas. Fui hospitalizado después de desmayarme del trabajo. Parece que ha tenido un momento muy difícil señora Thompson. ¿Sigue teniendo estos antojos? Sí, cuando estaba en el hospital me diagnosticaron de nutrición. Pero he tenido problemas financieros durante mucho tiempo y no podía comer mucho. Entonces me comió una moneda. Los médicos me pusieron una pija en el culo y me dijeron hacer la dieta especial. Y me dieron muy... Dale. Gente, acá no me voy a encontrar una goma de máscara. Acá me voy a encontrar una goma de un auto. Haremos las cosas lentamente y de manera metódica. Y retiraremos cuidadosamente todos los objetos restantes de su intestino. Para que pueda volver a llevar una vida normal señora Thompson. Bueno, a operar. A ver qué es lo primero que me encuentro. Para mí me encuentro un tornillo. Si no, fíjate vos la diferencia de la edad. Que esta la tiene más rojita. ¡Yiii! ¡Cascada roja señora! ¡Bomberos, bomberos, 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 bomberos! ¡Alerta, alerta, alerta! ¡Tiene un clavo! ¡Yo lo dije, lo que dije! ¡Ay, qué dolor la conche! ¡Una moneda, guacho! ¡La reina Isabel! No, bueno. ¿Qué tiene una ferretería acá en el culo? ¡Pará, pibe, pará! Pero basta de boludear, amigo. Tampoco para comerte todo lo que ves. ¿Qué es esto? Una viruta de metal, retirala con cuidado y detén cualquier sangrado que ocurra. ¡Ay! 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 ¡Kino, metele un imán en el culo! ¡Pará, pará, pará! ¿Se pueden dejar de suplicar alguno? ¡Che, pará! Quiero... Esto... ¡Le dejo un par de clavos, chicos! ¡Kino, me duele! Bueno, bueno. ¡Que no duela, que no duela, chicos! ¡Ya para! ¡Ya pasa, ya pasa! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Se comió lo que quiso! ¡Un clip se comió! ¡Ay, Aslan! Bueno, acá basta. Se viene la parte 2 de revisando culos de pacientes. No, espera, acá estoy... Espera, voy a caminar a ver si encuentro algo raro. Porque acá estoy viendo un clavo, otra de lo mismo. Ah, soy todo un bombero, ¿eh? Con todas las cosas que tiene el intestino de esta señora, me hago una casa. Aparecen clavos más grandes. O sea, si así tiene el intestino, imaginate la garganta. Me va a dejar... Me va a dejar seguir pasar de nivel igual, chicos. Me va a dejar pasar de nivel igual. ¿Qué es esto? No, una pila. Una batería. A veces hay que mirar para evitar intoxicación. Le voy a explotar el orto, boludo. Pará, pará, pará. La bajo, la bajo. Esta señora, si quiere estar bien, tiene que hacer un cambio de intestino. Mirá todas las monedas que hay. Sí, vamos, 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 vamos. Me dejó pasar igual, aunque no haya limpiado todos los clavos del culo. Y acá, el último nivel del intestino. Pero este culo también es más grande que no se quiere. No termina más. ¿Qué tiene ahí, boludo? ¿Qué se comió? Un trozo de alambre de púas. Ah, bueno, no, no. ¡Ah, una gilet! Es una sad girl. O sea, hoy al final del todo estaba el anillo. Ahora, al final del todo de esta persona. ¿Qué habrá? Lo peor de todo esto es que hay gente en la vida real que come cosas así, creo. Se llama pica la enfermedad. No, con razón se llama pica la enfermedad. ¿Sabes lo que le debe picar el culo? ¡Ay! Le erré, le erré de máquina, le erré de máquina. ¡Ay! Bueno, le dejo, le dejo la cascada de sangre, cascada de sangre. Voy a llegar al final. ¡Choclo! Vamos a ver si puedo hacer un pochoclo en vivo. Bueno, sería épico que se haga un pochoclo. No, esto es un cartucho de una pistola. ¿Y? Un cartucho de escopeta. ¡Ah! ¿Lo maté? ¿Yo qué sabía? Vos pensé que estaba usado ese cartucho. Le exploté un orto. Exploté un orto, guacho. Exploté un orto. Intentaste admirablemente detener el sangrado, pero el daño era demasiado extenso. Se abrió una investigación sobre su muerte y planeas cooperar cada vez que piensas lo que sucedió, vomitas. Bueno, ya está. No, no juego más, para que esté traumado. Me cansé de jugar, boludo. Tengo que reembolsar el juego, entiéndanme. No, no, no. Si quieren la parte 2, háganmelo saber abajo en los comentarios. Lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a reembolsar, así que no hay problema. Quiero un reembolso. Bueno, chicos, lo tengo que hacer por vivir en Argentina.